Llegará y dijo algo que sorprendió a todos. Le va a pedir a la AFA que no deje dirigir a los árbitros de primera división que no justifiquen sus ingresos. Acá hay una historia. Los árbitros facturan a la AFA. Y de que pasó el caso Lunati, se decidió ponerlos en relación de dependencia, con lo cual ahí no tienen que justificar porque hay un recibo de sueldo, hay un descuento, obviamente, del impuesto a las ganancias. Pero hasta que tuvieron esa situación, presentaba su factura y eran monotributistas. Parece ser que desde Lunati para acá hay otros casos de árbitros de primera que no pueden justificar sus ingresos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anticipó hoy que pedirá a la Asociación del Fútbol Argentino que dejen afuera a dos o tres árbitros de la Primera División del Fútbol Nacional que no tienen cómo justificar sus ingresos. El funcionario se reunió en las últimas horas con el presidente de la UEFA, Miguel Platini, para avanzar en la lucha contra la evasión en el fútbol. En este marco, el responsable del organismo recaudador indicó que le gustaría que los clubes acompañen un proceso de renovación dirigencial en la FIFA, un proceso que lleve a la transparencia en materia fiscal y deportiva, inclusive en resultados y torneos. Echegaray mantuvo en reserva los nombres de los árbitros involucrados, pero recordó el caso de Pablo Lunati, a quien le corresponde una conducta fiscal irregular, defraudatoria e incompatible. Por otro lado, el funcionario nacional desmintió los rumores que lo postulan como candidato a presidente de la AFA al recordar que los estatutos de la asociación no le permiten ocupar un cargo directivo. Sin embargo, Echegaray dejó en claro su afán por poner orden en las cuentas.